y vamos a ver qué es lo que pasa con Patricia González en Potosí. Gracias Pablo, precisamente nos encontramos con el comandante departamental de Potosí, el coronel Juan Carlos Salarcon, quien nos va a hacer un resumen de cómo se ha vivido esta jornada electoral en este departamento. Coronel, muy buenas tardes para todo el país. Muy buenas tardes, evidentemente. Estamos en pleno proceso y en ejecución de las tareas policiales en el marco de cumplimiento de la misión constitucional y con la finalidad de poder garantizar el normal desenvolvimiento y desarrollo de este proceso eleccionario a través de las diferentes unidades, de los diferentes servicios. El comandante departamental de Potosí ha tomado conocimiento de la detención de 15 motorizados por incumplir el auto de buen gobierno, circulando sin autorización. Asimismo, 33 personas hasta el momento han sido asestadas porque las mismas y de igual manera han incumplido con el auto de buen gobierno quienes se encontraban en estado de ebriedad. Esta cantidad tanto de vehículos como de personas corresponden a todo el departamento, no solamente a Potosí Capital, sino también a las ciudades intermedias y provincias. Muy bien, coronel, al margen del tema electoral, ¿ha ocurrido también un hecho de sangre acá en el departamento de Potosí? Dábamos a conocer que no solamente nuestro accionar, nuestro servicio policial, está orientado a garantizar el normal desenvolvimiento y desarrollo del proceso eleccionario, sino que también todas nuestras unidades y organismos especializados de la policía boliviana están trabajando y en virtud de ello es de que en horas de la mañana se presenta un caso de muerte de persona donde compromete las tareas de investigación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en coordinación con el Ministerio Público y la asistencia del médico legal para que en horas de la mañana de hoy, se itero, alrededor de las once y media puedan y hagan el levantamiento legal de un cuerpo sin vida de sexo masculino de 32 años de edad. Al presente, las tareas de investigación están llevándose adelante. Producto de estas tareas primarias de intervención policial, dos personas fueron aprendidas para efectos de investigación. Será la tarea especializada el peritaje del médico forense quien dé luces para continuar con las investigaciones. Estamos a la espera de la autopsia médico legal. Le agradecemos, comandante, por esta información. Así ha transcurrido esta jornada electoral con un hecho de muerte y, por supuesto, algunos infractores a propósito del consumo de bebidas alcohólicas y vehículos que tampoco contaban con su permiso. Este es el informe. Retornamos hasta Estudio Central, compañeros.